Bueno, vamos a los programas propuestos, que es la zona fundamental en la cual ustedes tienen que tratar de resolverlos a estos problemas antes de ver su solución eventualmente. El problema dice, escribir un programa que solicite ingresar 10 notas de alumnos y nos informe cuántos tienen notas mayores o iguales a 7 y cuántos menores. O sea, conviene plantear una estructura repetitiva ya que hay que cargar 10 notas. Y luego contar cuántos tienen notas mayores o iguales a 7 y cuántos menores y mostrar esos dos contadores. Acá deberían detener el video y tratar de plantear un diagrama de flujo, tomando papel y lápiz, y luego codificar dicho diagrama en el lenguaje C. En el caso que no haya salido, aquí van a ver otro algoritmo propuesto, acá está el diagrama de flujo. Debe haber una estructura repetitiva que se repita 10 veces, porque hay 10 notas que cargan. La nota hay que cargarla dentro de la estructura repetitiva y no antes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una estructura repetitiva que se repita 10 veces. Inicializo x en 1, mientras x sea menor o igual a 10, todas las veces a x la voy incrementando en 1. Ese es el bloque que me importa para que se repita 10 veces. ¿Qué tengo que hacer dentro de este bloque que debe repetirse 10 veces? Cargar una nota y ver si es mayor o igual a 7 para ver si incremento el contador altas. O si es falso, si la nota no es mayor o igual a 7, incrementar el segundo contador que se llama bajas. En esos dos contadores voy a tener la cantidad de alumnos con notas mayores o iguales a 7 y la cantidad de alumnos con notas menores a 7. Una vez planteo el diagrama de flujo, que vemos que hay un contador x, dos contadores más llamados altas y bajas, y una variable más nota, que no es ni contador ni acumulador, nos sirve para ir ingresando la nota de cada alumno. Pasemos a codificarlo en el lenguaje C, lo grabemos, este problema responde al ejercicio 31. Lo vamos a llamar programa 31 y empecemos a codificar. Vamos a definir la función main, donde lo primero que hacemos, definimos la variable x, nota, altas y bajas. Esos son los tres, las cuatro variables que necesitamos definir. Bueno, definimos, inicializamos altas en 0, bajas en 0, a x lo inicializamos en 1, y pasamos a iniciar la estructura repetitiva y. Mientras x sea menor o igual a 10, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir que se ingrese la nota, mediante un print format, mostramos el mensaje ingrese nota. Y dentro, con la función scanf, indicamos que hay que cargar una variable entera, y le pasamos la dirección de la variable nota. Tenemos que verificar una estructura de condición compuesta, si la nota es mayor o igual a 7, si esto es verdadero, incrementamos el contador altas, que es una nota con notas mayor o igual a 7, igual a altas más 1. Y por el else, vamos a incrementar el contador bajas, igual a bajas más 1. Todas las veces, ya fuera de la estructura condicional a x, lo incrementamos en 1. Si no hacemos esto, estamos en presencia de un while infinito, porque x siempre va a valer 1, siempre va a dar verdadero el while, y no va a salir nunca más del while. Cuando sale la estructura repetitiva, mostramos cantidad de alumnos con notas mayores o iguales de 7. Y vamos a usar unos printf, vamos a mostrar el contenido de la variable altas. Vamos a hacer un salto de línea, un barra n, y otro mensaje, cantidad de alumnos con notas menores de 7. Y pasamos a mostrar el contador bajas. Detenemos la ejecución del programa con el getch, y retornamos un 0. Pasemos a ver si hay un error sintáctico. No. Entonces vamos a cargar, son 10 notas, vamos a cargar del 1 al 10. Esas son las 10 notas ingresadas, y como vemos, cantidad de alumnos con notas mayores o iguales a 7, son 4, que son el 7, 8, 9 y 10. Y cantidad de alumnos con notas menores a 7, son 6. 6 más 4, 10, son las 10 notas. Todas las veces, cada nota, o incrementamos uno el contador alta, o incrementamos uno el contador bajas. Entonces, dado el problema, buscamos primero una solución en formato gráfico, o sea, en un diagrama de flujo, y luego ese diagrama de flujo lo representamos en el lenguaje C, con la sintaxis propia del C para definir variables, inicializar las variables, la estructura repetitiva while, la estructura condicional if, y mostramos con la función printf los resultados. Bueno, hasta acá la explicación de este problema propuesto. Gracias.